El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día es posible que la zona de baja presión con alto potencial ciclónico dé origen al primer ciclón tropical de la temporada 2022 en el Pacífico Nororiental, al sur de las costas de Oaxaca, el cual generará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias de fuertes a muy fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en el sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. También se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico producirán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y occidente del país. Asimismo, continuará el ambiente vespertino de cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora y Sinaloa. Música Música